¿Qué onda gente? El día de hoy quise subir un video bastante diferente y de hecho hice 8 retos difíciles en Minecraft HCF No me pregunten por qué, pero tenía ganas de hacer retos y digo, bueno, ya que tengo ganas de hacer retos lo voy a hacer bastante difícil No solamente voy a hacer uno, sino que hacer 8 retos, así que cada reto se va a cumplir cuando haga una kill Apenas haga una kill el reto se termina y tengo que hacer otro No sé cuánto va a durar este video, pero vamos a tratar que no dure tanto, así que vamos a ver qué sale Igual tenía pensado retos bastante simples, tipo los típicos, por así decirlo Lo mejor aún no los voy a inventar, no sé, voy a hacer lo primero que se me ocurra Y por ejemplo los primeros, bueno, para dar un ejemplo tenía pensado sin PP ítem, sin manzanas, sin pociones, sin perlas, sin espadas Te imaginas si iba a PP con un hacha, pero bueno, cosas así, ya creo que lo van entendiendo Así que vamos a ver qué podemos inventar por ahora No sé buscar empezar, pero yo creo que vamos a empezar por ejemplo sin PP ítem, yo creo que sería bastante difícil Ok, no sé cómo voy a hacer este reto sin PP ítem, ya que jugar sin PP ítem es prácticamente imposible De la cual, ahora me lo estoy cambiando de esta faction que está, bueno, se llama grabando Así que obviamente está grabando, de la cual no sé cómo voy a hacer De hecho voy a parlear porque está abierto, pero es obviamente que esto es traba, es obvio que se está haciendo la feca De hecho, seguramente debe estar grabando la trapa feca, no sé, porque no debe tener sentido Pero parece que, ok, lo acabo de matar, decía, tenía code fire, what the fuck, ok, lo acabo de matar Vamos a ver si tenía protección 3, porque si tenía code, yo creo, no, no tenía protección 3, pero tenía una code fire, what the fuck Ok, no acabo de entender qué acaba de pasar, pero bueno, uno de los retos hechos y completados, bastante fácil, la verdad Bien, justamente, uno me está pidiendo que le campee, pero quiero revisar Uy, era escaleras, amigo, casi muero, casi muero en el primer reto Qué bueno, ahora me voy a campear al otro jugador que, miren, para que vean que me está pidiendo que le campee Así que voy a ver, a ver qué pasa Ok, el siguiente reto que quería hacer era sin perlas, de la cual la estoy teniendo acá, así que la voy a sacar Pero entiendo que tiene un hueco, literalmente tiene un hueco por ahí, de la cual podría perder y meterme la base Pero seguramente que es trapo, o sea, no hay otra explicación De hecho, quiero romper acá, para ver, sí, efectivamente, es trap De la cual lo que tengo que hacer es quedarme por acá, a ver si me abre Pero es que tampoco de acá me va a ver, encima yo quiero las perlas, aunque sea para hacer ruido y poder pasar A ver, podría hacer una pequeña trampa y usarla, pero es que no, no, no contaría como un reto Así que mejor, prefiero no meterme Ok, él es para mí que abriere, de hecho hoy viene a abrirme, así que Cuidado que no tengo perlas, yo creo que la única forma de usar la ninja de estar es tipo va a ser como mi perla Así que hay que estar atento, yo creo que quiere que vaya para allá para ver ese hueco Y poder perlerle, pero es obvio que yo no voy a ir ahí compañero Porque no puedo usar la perla en realidad, no tengo miedo de quedarme trapeado Es que no tengo perlas, así que no puedo hacer nada De la cual yo creo que esto va a ser un tiempo bastante largo para esperar Me hice foto, ok, me voy a sacar la pechera, a ver si se han ido Ah, es que tengo el ítem de la invisibilidad, compañerito Por favor, me tenés que pegarle a decir, pegame, así me ves Ok, le voy a poner eso, a ver si me pega Ok, ya me pegó, pero me pegó con un espadazo Así que vamos a darle la foto, a ver si la saca Tengo que aprovechar rápidamente para ponerme pecho e intentar matarlo Así que me voy a poner ahora y le vamos a hacer pvp Lo siento compañero, no sé si te sacaste la foto Pero necesito matarte, porque si te mato Por lo menos el reto se va a acabar El siguiente reto no sé que hacerlo, tipo estoy pensando todavía Bueno, de hecho no lo pensé, pero yo creo que algo en la mente tengo De la cual la cae perlerle, no tengo perla Así que tengo que correr todo este tiempo por acá Está mi compañero del otro lado, de la cual yo me voy a quedar por acá adentro Porque no se lo puedo matar Y como en si era trampa, era 100% trampa Era obvio, así que yo me voy a quedar por este lado De la cual voy a preparar un horror Cuando vengo que voy a usar el horror por acá para que no lo vea Y lo intentaba matar, creo que se, uh, pensé que se había lagueado Digo, si se laguea, GG porque lo puedo matar Me parece que lo voy a matar porque está bastante lagueado Y esto me da miedo, me parece que, uh, y era agua falsa Y de hecho terminó muriendo de caída Ok, pero ahora está bastante fácil el reto Porque la gente está muriendo muy rápida Así que vamos a tener todo esto, creo que tenía protección 2 Tenía colapser, que los colapser me reciben Ok, tenemos más perla por acá Uh, afiló 3, amigo, ya van 3 afiló 3 que vamos consiguiendo en este video Increíble, la verdad Ok, estoy con el tercer reto Ya de hecho lo voy a marcar porque si no me voy a olvidar Voy a poner tercero, lo voy a copiar por si las dudas Y de hecho, el reto parece fácil Pero no es tan fácil, eh Porque sin manzana ya saben que lo usamos un montón De la cual, si me pega, o sea, si me saca vida Yo como la manzana y listo De hecho, tanqueamos un montón Así que no voy a poder usar la noche ni nada por el estilo Así que, cuidado con este reto Siempre estoy viendo que tiene el setejo más afuera La verdad que esto está, no, no entiendo la verdad Así que vamos a ver si el compañero nos abre El compañero de Maris, por favor Pero parece que está feca Ok, no, todo salía perfecto Pero estoy cerrado y este jugador no me estaba abriendo Así que yo creo que voy a homear para usar Bueno, no puedo usar nada A ver si puedo campearle a otra persona Perdón, este jugador parece que está feca A ver, le estoy viendo a campear a otro jugador Que me está pidiendo que le campe Pero me da miedo porque anteriormente eran dos usuarios Siento que se desconectó Solamente para que le vaya a campear Así que me da miedo Igualmente tiene la faction abierta Bastante raro, la verdad que voy a subir por acá Y no la encuentro Yo creo que el jugador debe estar invisible O no, no sé, no, no entiendo la verdad Ok, le voy a escribir a ver si es que sale O aparece Ok, acá de homear está full skin Ojo que lo puedo matar Por favor decime que sí Lo mato, lo mato, lo mato Por favor, lo mato Y uno más Adiós compañero Ok, lo acabo de matar Tercer reto cumplido Bueno, no, si este es el tercero Primero voy a esperar a que suba Y hacemos otro PvP Porque obviamente dice una kill full skin Tipo, no, no, no vale la pena Ok, acá de homear Así que vamos a ver si le podemos hacer el PvP Voy a usar un Hard Rider Para tener algunos efectos Y por lo menos ahora no tenemos Bueno, tengo perla Digo, así que puedo moverme tranquilamente De la cual Yo no sé si quiere repotear O viene con un kit chetado Ok, me puso kit free Le voy a hacer team Y le voy a dejar que agarre sus cosas Compañero team Le voy a hacer team, team, team Ok, le voy a poner team A ver si agarra las cosas Le voy a decir Bueno, no le voy a decir nada Yo creo que va a entender Compañero, por favor Agarra tus cosas Y así hacemos un PvP Que quiero Tengo ganas de PvPar sin manzana Y quiero ver Cuántas pociones gasto Si es que gasto mucho Así que vamos a esperarle un ratito Y ya volvemos Ok, está agarrando sus cosas Pero mientras que está agarrando las cosas Tenía pensado Usar el Pumpkin Ya que el nuevo Pumpkin Te da todo el efecto Con un minibar Me puso Gogo Ok, entonces voy a poner el Pumpkin Por acá Para que me dé todos los efectos Y ahora sí le hacemos PvP Yo creo que No contaba Ok, si acá la vea No, compañero Este compañero lo está pasando todo Jomea full de skins La vea Así que vamos a ver si ahora Lo puedo matar sin manzanita Mi idea es no gastar tantas pociones Yo ahora me hubiera comido Una manzana Pero no, me tengo que potear Tan difícil Es un poquito complicado Lo he hecho Lo que hemos jugado sin manzanas Saben que es bastante difícil De hecho He hecho varias veces PvP sin manzanas Porque por ejemplo Bueno, me obligaba de agarrar una manzana O algo así por el estilo Entonces me iba a pvpear Y obviamente no podía hacer nada Por el estilo Porque tampoco voy a usar un kit Solamente para agarrar manzanas Pero bueno El Hot Rider ya lo usé Así que lo mejor que puedo haber hecho Es usar el Hot Rider Perdón, el Pumpkin Para tener todo el efecto No sé qué me pasa Pero estoy mezclando todas las palabras Ojo que ahí se me va a caer Agradecido Ojo el compañero Porque está bastante agradecido Que voy a usar esto por acá Voy a usar el Healmurron Aunque sea para tanquear algo de vida Ok, acá voy a usar un cerdito Así que cuidado con esto Voy a usar el Healmurron Para recuperar vida Y no estar gastando muchas pociones Porque sin manzana La verdad que Está un poquito difícil tanquear Así que voy a potear por acá Quiero ver si se lo puedo matar O que no se lo puedo matar Porque va a estar difícil pegarlo Ok, le voy a dar otro hit Vamos que se lo mato Se lo mato Por favor decime que sí Decime que sí No, ok, se lo acabo de matar Ojo, se lo acabo de matar Pero casi muero yo Como ven A mí me tengo que potear muchísimo Porque no tengo manzana Y lo mejor va a ser Comerme una manzana Aunque sea para tanquear Esos dos corazones que me dan Y encima regeneración Pero no, como no tengo Va a estar bastante difícil Así que me poteo por acá Voy a usar un combo Aunque sea para tener Algunos efectos Que voy a tener que subir Porque va a estar un poquito difícil Así que me pongo esto por acá Preparo la Registar Ok, voy a usar la Ninja Star Para tepearme a él Y así tener fuerza 2 Pero ya no sé qué usar Porque todos los Pepitens que tengo Tienen bastante cooldown Yo creo que lo mejor Es la manzana Pero como no tengo en esta ocasión La veo muy muy difícil Lo mejor puede ser Que perdamos el primer reto Que acá voy a usar La Ninja Star Así que yo voy a usar La resistencia Aunque sea para tanquearle La fuerza 2 Pero nada, así Me está sacando bastante daño Es que no, es que sin manzana Se nota, la verdad No sé quién haya opinado Que va a ser fácil este reto Pero está un poco difícil Así que voy a tener que repotear Un poquito por acá Me poteo Vamos a usar el Collapse Me quedan cooldown De 23 segundos Así que yo creo que tendría que ver Si puedo usar el Hot Rider Yo creo que el Hot Rider Ya lo puedo usar Así que voy a prepararme esto por acá Usamos el Hot Rider Y si lo tengo Uy, compañero Preparate Porque con Hot Rider Ya es otra cosa Así que de hecho Justo con 12 elevador Como que me comía Está bastante difícil eso Compañero, por favor Dejá de comerme en esos momentos Porque si no pierdo muchas pociones Pero lo terminamos Guropeando Menos mal Porque si no Yo creo que moría ya Ok, voy a guardarme Todas estas pociones Aunque sea para repotear Y vamos a ver que tenía Tenía afilado 2 Protección 2 Y acabo de tirar el casco Que los cascos Saben ser protección 3 Pero no me fijé Ok, me voy a quedar con todo esto Yo creo que así está bien Ok, estoy yendo a hacerlo Que para mí es el reto más difícil Y es solamente Una Hot Rider de pociones Tengo solamente 9 pots Así que No sé cómo voy a hacer Para arreglarmela Espero que la base no sea trapera Bueno, de hecho Me serviría que sea trapera Para juntarme con él Stackearme por así decirlo Y gastarle más pociones Ok, hay un jugador afuera No sé si es el jugador de la base O es alguien que le está campeando Pero yo lo voy a empezar a pegar Porque no me queda otra Porque si no así le acabo Ok, sí Parece que hay un jugador Que le estoy campeando Que amor, si le puedo matar Se acá sacar la pechera La cual me sirve un montón Porque así estoy sacando más pociones Que yo tengo que usar Todos los ítems Lo más pots que pueda Porque encima estoy viendo Que tiene totem De la cual yo creo que Acabo de morir No sé Bueno, de hecho Estoy haciendo todo el reto Sin totem ahora que me estoy dando cuenta Así que vamos a ver Cómo puedo hacer De hecho Si llego a matar a este jugador Lo primero que voy a hacer Va a ser ponerme un totem Porque si no se va a complicar Se está sacando el peto Y ponéndoselo Así que para mí Excelente Voy a pegar por este lado Y voy a ponerme por ejemplo Un Hot Rider y Collapse Ok, en el S Tengo pociones Pero no la voy a usar Solamente tengo que hacer PvP con 9 No sé cómo voy a matarla Encima estoy peleando Al aire libre De la cual Es un poquito más complicado Pero por ahora El jugador parece Estás dejando matar No sé Por mí mejor Compañero Porque si te mato El reto se termina Que de acá Por allá No sé si estará Tendrá una trap escondida O algo por el estilo Pero la verdad Que está actuando Muy sospechoso Así que yo creo Que por ahora Amo bastante bien Yo creo que ya le saqué Un montón de pociones Y él no me hizo sacar ninguna Es que tenemos también La regeneración y demás Así que yo creo que Vamos excelente También él me está poteando a mí De la cual Ahora voy a comer manzanas Tengo que jugar muchísimo Con las manzanas de oro Porque es la única vida Que tengo por así decirlo Acaba de entrar Por favor decime Que paso Que acaba de pasar La base Excelente De la cual por ahora Me parece un poquito más fácil Porque le voy a estar sacando Más daño Ok Pasamos ya así Full base Así que Atentos con esto Tendría que usar un combo Por ejemplo Para tener 12 segundos de fuerza 12 Así matarlo Un poquito más rápido Ok Acá de repotear Atento con esto Que acaba de repotear Ok Voy a usar el hurray Para tener 12 segundos de fuerza Por favor decime Que lo puedo usar Y que no me vas a matar antes Ok Por lo menos ahora No me está sacando poción Así que yo creo Que lo estoy jugando excelente Y va a pasar por ahí Y si acaba de pasar Ok Vamos a usar esto A ver si puedo Si lo estoy usando con él Pero la cagada Es que acabo de desperdiciar el combo Y ahora como la tercera vez Que me está pasando esto Que despareció un combo Porque justamente El jugador entra a su base Y no puede hacer absolutamente nada Pero yo creo que por ahora Vamos bastante bien Yo creo que compañero Te debe quedar muy poco Segundo de vida Igualmente repoteo Y si no hubiera repoteado Yo creo que lo hubiéramos matado Voy a usar el G al musrón Para que me dé la regeneración Y resistencia Así que no me saqué tanta vida Pero me parece Está un poquito complicado Podría ser el Collapser Que creo que no lo usé Y así intentar matarlo Es que si tuviera el Totem Lo mejor Lo hubiera matado Un poquito más rápido Pero es que no me di cuenta Que no lo tenía De hecho hice todos los retos Sin Totem Pero mirá Hubiera sido un poquito más fácil Si tenía el Totem A lo mejor Ok Por ahora yo creo que vamos bien Y lo terminamos Quidropeando Excelente amigo Tenemos el otro reto hecho Así que estoy bastante feliz Miren acá tenía El Rodolfo Totem Así que yo ahora mismo Me voy a poner este Porque otro no tengo Así que sí, sí Compañero Vamos a ir con el quinto reto Ok Ya con este reto Se me está yendo de la cabeza Porque voy a hacer PvP con un hacha Si es un hacha normal De hecho es el hacha Builder del kit Así que Cuidado con esto Porque puede ser Que gastemos muchas pociones De hecho el jugador Se nos va a reír Porque seguramente No le saquemos nada de daño Encima si está protección 3 Fua No le vamos a hacer Ni cosquita amigo Pero yo creo que con Un buen uso de PvE Y demás A lo mejor lo podemos matar Así que estoy campeando A este jugador Que está pidiendo que le campeen Pero No lo estoy viendo Compañero por favor Necesito campearte Espero que no se haya ido Así que vamos a esperarlo A ver que hace O si sale O que Ok Estoy viendo que acaba De morir el jugador Así que esto es un punto Bueno para nosotros Porque O a lo mejor No tiene muchos pepitos A lo mejor Tiene menos pociones La armadura no va a ser Tan buena como la que tenía O la espada O el totema Así que son muchas posibilidades Para mi Ojo que puede ser Que estos retos Salgan bien Gracias que Bueno gracias que Dios está de nuestro lado Así que Toca esperar un poco Ok Está arriba Está full de skin Así que Me dice que espere Así que hay que estar un ratito acá Hasta que nos abra Y bueno ya volvemos Ok Ojo que está por bajar También hay que pensar Que a lo mejor Está enojado De la cual A lo mejor Se nos viene lo pesado A nosotros Pero no vamos a hacer lo posible Para intentar matarlo Este coche no está abriendo cofre Me da miedo esta parte Siento que va a ser trap Pero parece que no Porque hay bloque Así que tranquilo Estamos de chill Ok está de este lado No sé por donde está yendo Literalmente puede haber sido derecho Ahí me haría y listo Por si ve que quiere ir Por la parte más larga Igualmente Uy Por este lado me gusta Porque estoy viendo Que tiene la bajada De la cual puedo usar El pumpkin para matarlo Así que si lo llevo a matar Por ahí va a estar Bastante gracioso Y va a ser Bastante GG Porque o sea Lo maté bastante rápido Compañero A ver eso Ok acá vamos a pasar la base Así que amor Si lo puedo matar Voy a darme fuerza 2 Espero matarlo con esto O sea literalmente Lo estoy pegando con un hacha De lo cual va a estar Complicadísimo Yo creo que no estoy Ok le estoy sacando vida Se está boteando Así que yo creo que Podríamos hacer algo Ok yo pensé que no iba a sacar Absolutamente nada de vida Sinceramente me quiere tirar De la cual compañero Si me tiras por mi excelente Ok me acaba de tirar Así que vamos a ver Si podamos No me acaba de usar Ok me acaba de trapear Cuidado con eso Encima acá es que cliqueo Rompo la baja Bien a ver Me salió mal la jugada Porque en realidad Podríamos haberme metido Con él y usar el pumpkin Pero se ve que no me salió Así que vamos a preparar Esto para tener fuerza 2 Y así vamos a tener También el colapser Para también usar fuerza 2 Y resistencia De lo cual sacarle bastante daño Por lo menos Se ve que daño le estoy sacando Yo creo que le estoy sacando daño Gracias al totem Me lo está paniqueando bastante Sinceramente no sé Vamos a usar el totem A ver si le puedo al totem Escuchame voy a usar el colapser A ver si le puedo sacar daño Pero yo creo que le tengo Un poquito complicado Ok el colapser Por lo menos lo usé Y no lo desperdicé Así que yo creo que Estamos bastante bien Y le estamos sacando Muchísimas pociones Ojo que yo creo que Es mejor hacer pvp Con un hacha Que con una espada Así que vamos a ver Si le puedo matar con esto La verdad que sería Bastante gracioso Si lo mato De la cual tengo Ok tengo cooldown La ninja ¿Cuándo tengo cooldown? 31 segundos Ok tengo que contar Solamente 31 segundos Voy a usar el healmurron Para tanquearle Me voy a poner más ninja Por si las dudas Así que Ahora cuando me siga pegando Voy a usar la resistencia Por favor no No puedo usar resistencia Me tengo que potear Y comer una manzanita Y seguir aguantando Ok creo que ya lo puedo usar Sinceramente no Ah me quedan 2 segundos Oh 0 como 1 segundo Ok ya me meto con el Así que preparo de vuelta La fuerza y el como Por ejemplo No estoy de vuelta con el Así que Ojo estamos 1 por 1 Estamos encerrados De lo cual podría usar Bueno 1 por 1 no estamos De lo cual podría usar el pumpkin A ver si puedo por favor Ok tenemos el pumpkin El no puede salir de acá Y encima yo tengo efecto De lo cual es como un mini bardo Yo creo que este compañero En cualquier momento va a morir Porque tengo Bueno tengo fuerza Regeneración y resistencia De la cual tengo el totema Así que yo creo que este compañero En cualquier momento Tendría que morir Por favor yo creo que si hubiera Afilado 3 Yo hubiera muerto Porque le estaría sacando Muchísimo daño Pero bueno el hacha Es más poderosa que un afilado 3 Así que compañero Lo siento Vas a morir Y si va a morir A las manos de un hacha A lo mejor se saca ahí Toda la fuerza Y me termina matando Pero ok no se acaba de dar cuenta Si ya se dio cuenta Que se le acaba de ir el pumpkin Así que usa la fuerza 2 Por favor decime que lo mato Lo mato Por favor decime que si Ay no lo puede matar A ver Esto lo puedo usar No me queda en 3,8 segundos Por favor decime que lo puedo usar Yo creo que si lo puedo usar Lo mato No 15 segundos No lo puedo usar A ver está un poquito complicado No pero yo creo que si abre esa puerta Puedo pasar eh Ah no no puedo pasar Pero si le puedo pegar Por favor decime que si Le pego y paso Me parece que si le pego Puedo pasar eh Ok uso esto 0,5 segundos Tendría que usar por ejemplo Otro pumpkin De la cual pumpkin no hay Porque ya no existe Más de la cual tendría que pegar El antitrap bomb Así que Vamos a esperar un poquito Pero a ver si puedo pasar Yo creo que si abre esa puerta A lo mejor puedo pasar Pero después ahí se complica Porque me parece que no Compañito Me abrís por favor A ver si te puedo intentar matar Pero yo creo que si Va a estar un poco complicado Así que seguimos esperando por acá Decime que puedo matarlo Ah lo quiero matar Porque va a ser bastante gracioso La verdad Así que vamos a ver si me abre O que me está abriendo No que le estoy pegando con la perla Pero no puedo pasar A ver si me abre por ahí Yo creo que es el clave Ok le estoy pegando No le estoy pegando A ver por favor Le quiero pegar ahí como para pasar A mi me parece que si le sirve Así que Yo creo que se aleja un poquito Acá porque me está sacando Muchísima vida Espero que no suda por favor Y acá voy a subir justamente En el mismo lugar donde estábamos Justamente Lo que no quería Acaba de hacerlo Porque bueno Estamos trapeados Así que eso no me gusta para nada Encima tengo que usar el Collapse Para sacarle daño Pero es que me va a trapear Todo el momento Y va a estar muy difícil Ok acá va a ser Hurray De lo cual abrió por este lado Así que podría pasar Ok me quedo de este lado Porque me siento más seguro Igualmente es un poquito el pedo Porque me va a seguir pegando por ahí Pero igualmente yo le puedo pegar Así que esto está excelente De lo cual estoy pensando Y podría cambiarle la posición No, no puedo cambiarle la posición ¿Cómo que no puedo? Por favor Ok no sé cómo hacer Sinceramente Como no tengo espada Me está sacando tipo Muchísima vida Así que creo que sí puedo perder No, no puedo perder Tipo se me complica bastante Yo creo que sí se puede Pero yo lo estoy jugando bastante mal Y listo Lo acabo de escuchar Excelente Lo cual podría usar un Punky Ahora y farmarlo por ese lado Por favor si puedo No, 5 segundos Lo mejor sí podía A ver no sé si jugarme de la Tipo quedarme por este lado O subir el elevador Y intentar matarlo Es que no sé dónde me llevar Ese elevador Así que mucho cuidado con eso Por favor Decime que se quede encerrado por ahí Listo Decime que puedo usarlo Listo Acá voy a usar el Punky De la cual está encerrado Podría intentar farmarlo por este lado Pero me parece que se va a complicar bastante Ok lo tengo de este lado Así que lo estoy farmando Los roles acaban de cambiar Pero usó un elevador Ok entonces lo que me convenga A mí va a ser romper esto Y una vez que lo rompa Subo por acá Y estoy en la parte de la base de vuelta De la cual sí Me tuve que haber guardado el Punky Para intentar matarlo por este lado De hecho Ojo que está cerrado Ah no Le saqué el agua yo Ok entonces cuidado Porque si lo mejor Él se tira ciego Lo mejor puede ser que muera de caída De hecho lo tenemos por este lado Vamos a usar fuerza 2 E intentar matarlo Por favor decime que te puedo matar Compañero Tengo un hacha Compañero Tu espada saca mucho más que mi hacha Así que está jugando bastante con miedo Yo creo Creo que lo está brinqueando bastante Porque A ver Con un hacha no tiene que morir Sinceramente Porque O sea No le saca absolutamente nada Son creo que 6 o 5 de daño Cuando él debe tener como 9 de daño Así que Cuidado con esto Por favor decime que lo puedo matar Decime si quiere tirar la parte de abajo De la cual No lo tengo que dejar Porque si se tira Voy a volverme a trapear De hacer lo mismo que estamos Ok acá De parlear de la cual Si se tira Ok morís compañero Morís porque parlear Este murió Listo Terminó muerto Si compañero No digo que ibas a morir Por eso Que excelente Tenía protección 2 Y afilado 2 De la cual No me sirve Y Ok yo sé que dije Que iba a hacer 8 retos Pero la verdad Que se me complica bastante Y va a ser solamente 6 Pasa que estoy pensando muchísimo No sé ya cual implementar Y cual no Pero para este reto Voy a hacer algo bastante Bueno No tan complicado Yo creo que Todo lo que hicimos Va a estar como nivel intermedio Va a ser guardarme todo esto Y le voy a ir a matar Full skin No no bueno mentira Voy a usar El barra kit Voy a ponerme Frege kits Y voy a usar el diamante Y tengo que matar a un jugador Con este Bueno voy a hacerle pvp No sé que es lo que va a pasar Si lo mato o no Pero yo creo que voy a hacerme Un plus Y va a ser usar Un pp item de cada uno Yo creo que es lo mínimo Que podemos hacer Porque a ver protección 1 Ni siquiera me da Full pots O sea va a estar complicado Así que usamos todo esto por acá Yo creo que tengo todos los pp items Ya no me hace falta Absolutamente nada Así que Bueno subimos por acá Y hay que ver Ok está No ese no lo voy a campear Hay uno que estaba pidiendo Que le campeen Así creo que era Si era este Así que le vamos a poner focus Y vamos a ir directamente Para su base Ok Mientras que estaba yendo Para esta faction El gringo que le cambiamos anteriormente Me estaba diciendo no La verdad que me dio bastante risa Porque murió casi por todo el servidor Pero bueno no pasa nada Vamos a ver si podemos matar este La cual parece que es una base Que es para doblear Sinceramente Porque no tiene nada más Tiene solamente esta Así que me parece que esta faction Ya si voy a morir A ver si vamos a tirarle fuego Tranquilando Y vamos a escribirle al men Ese XU Le vamos a poner salir Si le voy a escribir así Vamos a esperar A ver si lo podemos intentar matar Ok acá es homeor Pero no me di cuenta Que tenía el set home arriba Así que vamos a ver si lo puedo matar A lo mejor si estaba el set home arriba Yo me daba cuenta Le podía sacar algunas pociones Pero yo creo que estando como estoy Lo mejor va a ser Meterme en su faction E intentar matarlo Con lo poco que tengo De lo cual estoy viendo Que no tengo el head Así que me voy a poner esto por acá Y vamos a ponerle Me dice que no soy el youtuber Compañero Tengo la bandana de Twitch Rival Tengo lo de Holly Tengo la capa de Holly Tengo un montón de cosas Compañero Así soy yo Aparte soy facherito Así que tenés que abrirme No sé Facherito digo por la skin que tengo Así que compañero Ábreme por favor Ok me está abriendo una valla Así que yo creo que si abre Voy a perder Ok acá vamos a pasar de una Así que voy a usar el combo Por favor No Acabo de usar el combo Y se acaba de meter Ok ya acabo de desperdiciar el combo De la cual esto no me gusta para nada Porque era un item Que me da 12 segundos de fuerza a 2 Así que F La acabo de cagar Me dio casi 0 segundos de fuerza Me dio que que cagado Me está dejando la puerta abierta De la cual No me gusta nada Esta estrategia Porque me parece que Le voy a hacer pvp Y se va a ir Ves claramente Era justamente lo que estoy diciendo Así que compañero Por favor no te vayas Encima hay uno arriba De la cual no No vienen dos por favor No Me entraron a pegar a mi Que locura Ok me parece que me voy a ir Si me voy a ir Porque me van a venir directa Si me están viniendo directa para mi Que cagado Que voy a usar por ejemplo El rocker Y voy a ver como puedo hacer Para matarlos Pero que me están viniendo Los dos para mi Que es este foco Por favor Ok vamos a hacer esto por acá Encima justo me acaban de pegar A ver la verdad Que acabo de kitear Pero me quedé sorprendido El foco que me hicieron Literalmente entraron en la faction Me entraron a pegar a mi Y después me empezaron a seguir Sorprendido Le agarré al foco Que me acaban de hacer No se quien eran Porque no me llegaron a matar Encima no me sabían Matarme Encima estaba protección 1 Pero bueno GG La verdad que no me puede hacer el reto Porque todas las factions Que están conectadas Son de 2 Yo estoy protección 1 No puedo cantar en las factions Que son 2 Así que